Dicen Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore al mundo vallenato Un millón de dólares, algo así como 3.700 o 3.800 millones de pesos Le alcanzaron a pagar al ídolo vallenato por un concierto privado de 5 horas Una suma que ningún cantante colombiano ni 8 años después de su deceso ha logrado igualar Diomedes Díaz amasó una gran fortuna de la que hoy se podría decir que queda poco Nunca le gustó ahorrar, era desprendido de lo material y la plata que caía en sus manos La gastaba en mujeres, bebida y bailando como él, dice en su canción La Plata Por cierto, una de las más populares El carisma y la esencia de Diomedes lo catapultó como el cantante más grande y querido de todos los tiempos A pesar de nacer en la pobreza absoluta y ser criado como un campesino de la junta Decidió cambiar su rumbo como el don de la voz, como él lo llamaba Por eso, muy joven, viajó a la ciudad de Valle de Upar a probar suerte en Radio Guatapurí En donde trabajó como mensajero con la esperanza de que algún día le pusieran a sonar alguna canción de su autoría Y fue Cariñito de mi vida Una canción que interpretó Rafael Orozco, la autoría del cacique, quien lo dio a conocer como compositor Sin imaginarlo, Diomedes se convirtió en un referente musical Y representante de una cultura que supergazó la costa caribe En los años 90, en la escupidez de su carrera y antes de que vinieran los pesares Diomedes recibió una invitación tentadora A hacer un toque en una finca por un millón de dólares Estos jugosos ofrecimientos comunes en la época y que provenían de diferentes narcotraficantes No podían ser rechazados, pues muchos cantantes no hubieran vivido para contarlo Se dice que esta suma fue pagada por el señor Miguel Rodríguez Orejuelas durante su matrimonio Esto confirmado por amigos y personas muy pero muy cercanas al cacique de la junta Diomedes Díaz